Hola, bienvenidos a Leyendo a Japón. Yo soy Pablo y hoy veremos un poco de una novela que nos cuenta de manera muy romantizada uno de los pasajes más importantes de la historia mexicano-japonesa. Shusaku Endo es toda una rareza dentro de los círculos de escritores japoneses, y los críticos nipones siempre vinculan su estilo con la religión de este escritor, el catolicismo. Esta novela publicada en 1980 va a ser muy interesante para todos los mexicanos que están interesados en conocer un poco más de las relaciones que ha tenido su nación con el país del sol naciente, ya que esta está basada en la misión diplomática Hasekura de Asunenaga, samurai que fue enviado en 1613 para negociar tratados de comercio y navegación con la Nueva España. Debo advertirles, Shusaku Endo tomó muchas libertades al escribir esta historia, por lo cual no lo debemos que tomar como una clase de historia, sobre todo los movimientos que hicieron los samuráis al encontrarse en la Nueva España, viajar a España y posteriormente llegar hasta el Vaticano. En gran medida los lectores japoneses siempre han tomado este libro como una historia de aventuras, ya que les habla de una tierra exótica que ellos no conocen, pero para nosotros los mexicanos toma una dimensión completamente diferente, el imaginar a un samurái pasar junto al Popocatépetl y compararlo con el Monte Fuji, o este siendo recibido por el virrey de la Nueva España en el Palacio Nacional, en el cual el 15 de septiembre el presidente da el grito todos los años. Mi personaje favorito dentro de esta novela es Pedro Velasco, un cura español que es el que se encarga de convencer a Date Masamune, el damio de Sendai, de construir un galeón español en sus costas, el San Juan Bautista. Secretamente, este no va a parar de meterse en los asuntos reales de los japoneses, tratando de meterles la religión católica como requisito para comerciar con ellos, y espera algún día convertirse en el gran arzobispo de Japón cuando estos acepten la religión. El final del libro es muy bueno, ya que Shusaku Endo lo va a utilizar para hacer una reflexión sobre el catolicismo dentro del Japón, comparando sus valores con los valores tradicionales japoneses, creando una síntesis muy interesante. Este libro es muy difícil de conseguir aquí en México, de hecho si puedes ver la edición que yo tengo en mi colección está en idioma inglés, y para conseguirla hice uso de los servicios de una librería muy famosa, esa que la gente utiliza para hacer memes que comienzan con la frase si les vas en letras moradas. Pero si lo quieres leer en idioma español, te lo pueden prestar nuestros amigos de la Fundación Japón en México, aquí en la Ciudad de México. Eso es todo por hoy, esperamos tus comentarios, si ya habías escuchado de este libro, si ya lo leíste, si te gustó, si lo odiaste, si no se parece nada a lo que te acabo de contar y te decepcionó, tú dinos. También esperamos tus recomendaciones, ya sean de libros japoneses o de otros países de Asia. Si te gustó este video, regálanos una manita arriba, compártenos con tus amigos y suscríbete para tener más contenido de Asia. Nos vemos en la siguiente edición de Leyendo Japón. Yo soy Pablo, me encuentras en mis redes sociales, las cuales puedes encontrar abajo en la descripción. Y recuerda, leer es vivir mil vidas en una sola. Matane. ¡Gracias!